Acudió a este edificio ubicado en la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega para realizar un trámite cuando ya se disponía a retirarse Mario Víctor Andrade Pumajulca de 81 años quien se encontraba en el octavo piso, ingresó a uno de los ascensores del edificio sin percatarse que este se encontraba malogrado el hombre cayó aparatosamente a un ducto ubicado entre el ascensor y la pared entre este muro y la cabina que está funcionando hay un espacio como de 30 centímetros más o menos 25, 30, la persona está metida ahí de cabeza con los pies hacia arriba de alguna razón que todavía no hemos esclarecido ha llegado la persona a quedar así atrapada era prácticamente imposible acceder al lugar donde estaba la víctima fue necesaria la presencia de personal de rescate de los bomberos y la policía nacional quienes llegaron con maquinaria especializada para poder rescatarlo tuvieron que utilizar una sierra eléctrica para poder cortar las paredes del ascensor tras 5 horas de arduo trabajo recién pudieron retirar el cuerpo del anciano ha sido difícil, hemos trabajado conjuntamente con la policía para poder abrir el ascensor hemos hecho un buen trabajo, hemos abierto el ascensor, hemos tenido que romper el ascensor para sacar el cuerpo, ya el cuerpo está afuera, ya se están cargando peritos con criminalística arriba algunos testigos refieren que este lamentable accidente pudo evitarse ya que no había ningún precinto de seguridad que advierta sobre el peligro de ingresar al lugar a esto se suma que al interior del edificio no cuentan con suficiente iluminación lo que fue confirmado por personal policial posiblemente haya sido un factor contributivo la poca iluminación que hay también al interior de este edificio el cuerpo del anciano fue conducido hasta la morgue central de Lima la división de homicidios viene investigando este caso familiares de la víctima evitaron pronunciarse sobre lo sucedido